Es una escuelita que hace poco que se ha formado, con la ayuda de los papás, no tenemos ayuda de nadie. Tenemos un colaborador que nos consiguió la facilitación de que los chicos puedan visitar lo que es una cancha de fútbol, que es la cancha del Club Atlético Tucumán, él nos ha facilitado para poder venir. Tenemos un propósito de incentivar a los chicos con el deporte, bueno, gracias a Dios el club nos brindó el apoyo y nos brinda el apoyo a varias escuelitas barriales que son de sectores muy vulnerables, de permitirnos, por ejemplo, que vengan al club a ver un partido que realmente es algo mucho, digamos, para ellos, que están muy entusiasmados y felices, tanto los niños como los papás. Muy agradecido con el Club Atlético Tucumán por dar esta posibilidad a muchos chicos, en su totalidad, digamos, de todas las escuelitas, de poder conocer el estadio, de cumplir un sueño, porque ese es el objetivo de los chicos, ¿no? De empezar a ejercer una profesión deportiva con vista a futuro, ¿por qué no el día de mañana, como lo ve a Costa, que es un jugador de la ciudad de Alderetes y que hoy defiende los colores de Atlético Tucumán y que para nosotros es un ejemplo. Así que la verdad que muy agradecido con la Fundación, quienes fueron los que gestionaron esto para que Atlético nos abran las puertas y que muchos de los chicos que no tenían las condiciones económicas por los papás de poder venir a la cancha, hoy, gracias a este buen gesto de Atlético, tenemos la posibilidad de traer a los chicos que están ejerciendo el deporte y les brindamos una contención social y deportiva para todos los chicos. Todos enseñan a pulmón los chicos, necesitan pelotas, cono, camisetas, zapatillas. Pero nosotros hacemos todo a pulmón, los martes, de cerca de Villa no hay julio, cerca de la avenida San Ramón, todos los martes y los viernes lo hacemos a pulmón, café, matricidos. Pero tan solo se le dan, en este caso, le dan dos días en la semana merienda porque no tienen el sustento económico para darle todos los días. ¿Qué es lo que necesitan? Lo ideal de nosotros es que nos ayuden. Nosotros queremos poner un comedor, queremos poner un merendero, cosas para los chicos porque realmente los chicos necesitan comer. Para hacer el deporte tienen que comer bien alimentados, si no, no sirven. Nosotros necesitamos que nos ayude y nos ayude en la fundación para que nos ayude a nosotros también. ¿Viste, digamos, nuestra manera de ayudarlos, o sea, brindarle el apoyo? Ya hemos logrado bastante que el club nos reciba y que nos brinde este apoyo porque no es tan solo traerlo a la cancha, es por ahí que nos visiten los jugadores, que nos visiten los directivos, por ejemplo, que nos llevaron fruta, nos llevaron a unas pelotas, dentro de lo que son muy humildes y muy predispuestos. Entonces, con eso ya, con solo la presencia y de un jugador ya sueñan en grande. Los chicos se estimulan más y tienen ganas de seguir el deporte. Todos son en las mismas condiciones que ellos, todas las escuelitas enseñan gratis. Bien. Todos necesitan y, bueno, todos preocupados por una meta, por cambiar nuestra provincia, por sacarlos a los chicos de esto. ¡Sí! 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 ¡Vamos!